Hay que hacer unas reformas de estructura, pero la segunda pregunta importante es ¿dónde tiene España el futuro para poder generar empleo? ¿Tú se lo has oído al señor Rajoy? Yo no. ¿Al señor Rubalcaba? Yo no. Pues no hay más que uno. Vamos a ver. España ha ido tirando en estos años del turismo, que sigue siendo una fuente de ingresos impresionante. Pero hemos llegado a un tope, ¿eh? Que nadie piense que esto es la gallina de los huevos de oro que pone y pone y pone, ¿no? El turismo, si volvemos a repetir los datos del año pasado, que no los vamos a repetir, ya sería una falla. Que nadie piense entonces que en vez de 48 millones o 58, van a venir 100. No, porque hay mucha competencia. Lo que ha tirado de la economía española en estos años es la construcción de viviendas. En 5 o 6 años no habrá construcción de vivienda. Por lo tanto, no va a generar ningún empleo la vivienda porque hay 3 millones y medio de pisos. ¿Dónde está, por lo tanto, el nicho donde España puede generar empleo? ¿Dónde? Ah, no. No, yo no. ¿No caes? No, no, no. Bueno. Yo ya sabes que te escucho, mirad. Bueno, no, mirad, no. Es que esto no tiene vuelta de hoja. Ahora me dirás, ¿por qué no se hace esto? Porque los que gobiernan no pueden hacer esto porque les pagan a aquellos que no quieren que se haga esto. Vamos a ver. ¿Qué ha movido el mundo desde el siglo XVIII? ¿Qué ha movido el mundo? La energía. ¿Me haces unas preguntas? No, no. ¿Qué ha movido? La energía. Esto es del libro. Hasta el siglo XVIII, me da igual, el XII, que el XIII, que el XIV, que el XV. Dice, bueno, sí, la gente, pues a lo mejor, vestía un poco mejor, pero no ha habido ningún desarrollo. El boom del mundo se produce a partir de 1800. De la revolución industrial. Claro. Pero ¿por qué se produce la revolución industrial y todo lo que ha venido después? Por la energía. La energía es el motor de la economía. Y se descubre una cosa que es, en el siglo XVIII, el carbón. Como fuente de energía, el carbón ya se conocía. Carbón. ¿Qué significa el carbón? Fíjate lo que significa el carbón. El carbón supone la máquina de vapor. Tú fíjate el cambio que supuso de ir a América en vela a ir en barcos de vapor. Lo que supuso la industria siderúrgica, la industria textil, la revolución terrible que produce la energía del carbón. Y entonces el mundo sí que pega un calto. En el XVIII lo empiezan los ingleses, se extiende por todo el mundo, las grandes acerías. Bueno, llega el XIX y parte del XX. Y el carbón, pues deja de ser la principal fuente para aparecer el petróleo. Bueno, fíjate lo que significa el petróleo. Tú coges ahora los 30 países más desarrolladores del mundo y miras quiénes son las 10 empresas mayores. O son petroleras o coches. Yo lo resumiría, el petróleo es el coche. El que tiene industrias de coches, fíjate la cantidad de gente que tiene empleada. Y las petroleras, gasolineras, pozos petrolíferos, millones de personas trabajan alrededor del petróleo. El que tiene el petróleo o controla el petróleo es el amo del mundo ahora. Son los ricos. Hemos tenido muy mala suerte en España porque el carbón que hemos tenido era poco y malo, comparado con el alemán y el polaco. Y petróleo ni para mecheros. Hemos tenido esa mala suerte. No tenemos, no hemos tenido fuerte energía. Y ahí nos aparece una situación nueva en el mundo que viene derivado de que los gobernantes se dan cuenta que la emisión de CO2 en la atmósfera se carga al planeta. Ahora no se hace hincapié en esto porque estamos como para cerrar empresas que emitan CO2. Vamos, te cuelgan. No es para comer. Dicen, oiga, si dentro de los 60 no existimos, yo por lo menos me quedan 20 o el que venga de atrás carree. Pero hombre, una humanidad que se despreocupe del futuro y que sepa que nos cargamos la capa de ozono, que el petróleo es contaminante al máximo, viene Kioto y hace unos años dice, oiga, vayan pensando en la desaparición de todo aquello que emita CO2. Hombre, en esas circunstancias y entre otras cosas, porque el petróleo está dentro de un balón y es como una bota. Ahora, bebes, bebes y si no la rellenas, pues el petróleo se va a acabar 40, 50 años y ahí es donde aparece la gran oportunidad de España. ¿Qué va a producir la energía del siglo XXI? Las energías renovables en la tercera etapa. Esta es la uno, esta es la dos que ya están consumidas y ahora viene la tercera que son las energías renovables. ¿Qué son las energías renovables? Las energías renovables proceden del viento, la energía eólica, la mareo motriz, del mar, la solar, la solar. Y luego hablaremos de los disparates que están haciendo estos señores. Bueno, todos pensábamos, una vez lo dijo Zapatero, vamos a la energía verde tal. Nos encontramos con que se ha encargado el tema de las energías renovables. Un país que paga este año en frontera 40.000 millones en petróleo, donde manda Resol, que lo único que hace es sacar el dinero de España. Y aquí está todo el futuro, no solamente de ser autosuficientes, sino que además alrededor de esto es la gran industria que va a generar empleo. Una de las mayores industrias españolas, Repsol, saca el dinero de España. Hombre, al pagar el petróleo, ¿dónde se queda? Ya. Hombre. Si no le interesa a esa empresa española desarrollarla. Oye, ¿y entonces esté ganando 3.000 o 4.000 millones al año? Claro, no, a mí tampoco. Oye, pero ¿cómo van a cambiar? Pero vamos a ver, yo hago una pregunta que parecerá una estupidez, ¿no? Si alguien llega aquí dentro de 20 años en un coche de gasolina, de verdad que le sacan una foto. O sea, ¿alguien piensa que los coches, que son los que consumen una parte importantísima del petróleo, van a ser de gasolina? Hoy acabo de leer en la prensa, viniendo para acá, que Toyota tira un coche con una autonomía de 200 kilómetros de baterías, eléctrico. Si quisiesen, los hacen ya de 800, pero no quieren. Porque, claro, ¿qué intereses hay alrededor del petróleo? ¿Sabes cuál es la empresa que más dinero gana en el mundo? Se llama ESO, con dos S en Estados Unidos. Declaró el año pasado unos beneficios de 562.000 millones de dólares. Como para que esto les quites el chollo. Estos ponen presidentes, los quitan. El otro día sale el señor Obama, este que hemos visto ahora actuando con tanta cordura ante el terrible atentado de Boston, ¿no? Y da una rueda de prensa y dice, ante todos los americanos, vengo a comunicar el gran dato de que en el último año Estados Unidos ha rebajado la cifra de paro y ha alcanzado la histórica tanto por ciento del 690. Y les parece mucho. Imagínate nosotros con el 27. Dice, esto es achacable a la gran revolución que estamos haciendo en las energías renovables, donde cantidad de empresas españolas están trabajando. Porque España, además de tener viento, de tener sol y de tener mar, tiene la tecnología. Se han cargado todas las energías renovables. Este es el sector que tendría que tener apoyo. La última ha sido la de la energía solar. Les han quitado las subvenciones, nada menos que a 50.000 accionistas que tenían Amper, se llama la empresa, una producción de 3.700 megavatios con créditos bancarios, que no son de las grandes compañías que son el monopolio eléctrico. Les han quitado la subvención. Les llevan a la ruina. Dato de esta semana. Alemania ha invertido en energía solar. El año pasado, más que España en su historia. Y dicen uno, ¿pero qué solo hacen Alemania? ¿Estarán tontos esos? Los alemanes lo que nos consideran tontos es somos a nosotros, que tenemos más de 300 días de sol en determinados sitios de España y nos cargamos lo que podemos producir. O sea que España ha eliminado muchas, bueno, en español muchas de las ayudas y subvenciones al desarrollo de las energías renovables. Según tú, ¿quién está detrás? El responsable ha quitado, el gobierno ha quitado las subvenciones y ayudas. Pero ¿quién ha hecho, hay algún responsable que haya hecho, que hayan desaparecido esas subvenciones a las energías renovables en este país? Bueno, como... ¿Las petroleras? Como resumbre, las petroleras y también las compañías eléctricas que no han apostado por las energías renovables. De hecho, ninguna se metió en el tema solar. Pero ya nada más que te invito a que pidas el currículum, el currículum de los grandes exdirigentes españoles que han tomado decisiones en su momento de quién cobran 100.000 o 200.000 euros al mes. ¿Quieres que así te dé una lista? Sí. Pues mira, está Felipe González, está el señor Amar, está el señor Solves, está el señor Boyer, está la señora Elena Salgado, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Draghi, del que hablamos aquí, aquel que no lo hizo pero lo pudo hacer, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues ¿de dónde viene? El director general de Goldman Sachs, una de las mayores quiebras financieras del mundo. Y sus jefes le habrán dicho, ahora te toca estar con la máquina de los billetes y tenla cerrada, que no nos interesa, que empiecen a tener billetes. Pregunta quién es Luis de Guindos, es consejero de Endesa y es director de otro Lehman, Brother Lehman o algo así. ¿Otro banco? Bueno, son los que mandan. Entonces, claro, para hacer esto hay que tener una independencia y pensar solamente en este país, pensar en España. Otro tema importante para este país.